¡Arriba los paisanos de Michoacán! No lo evasen, no lo deten, por favor deje a mi caerte y decirte qué pasó. Sé que quieres irte ahora, porque estás muy ofendida, porque yo causé en tu vida una gran desilusión. ¡Oh! Se me fue fácil engañarte, no pensé en ningún instante, que te fue la salida de hoy. ¡Oh! Se me fue fácil engañarte, no pensé en ningún instante, no pensé en ningún instante, no pensé en ningún instante, no pensé en ningún instante. ¡Oh! 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 Si me fue fácil engañarte, no pensé en ningún instante, que te fue la salida de hoy. ¡Oh! 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 Se me fue fácil engañarte, y pensé que siempre un día quisiera ver dónde va a terminar. Pero estoy arrepentido, sí, ya no volverá a pasar Pero estoy arrepentido, sí, ya no volverá a pasar No volverá a pasar No volverá a pasar